Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Si no me conocen, ¿y si me conocen? Bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como vieron en el título, tenemos un haul de trajes de baño y nos vamos a probar. Vamos a hablar sobre la calidad, sobre las cosas que me gustaron, las que no me gustaron, cómo bien empacado, lo que hubiese deseado. O sea, vamos a hablar de todas esas cosas. Y la tienda se llama Cupship. Esta vez es la primera vez que hago un haul de ellos, pero sí que tenía muchísimo que no grababa nada para esta tienda. Así que vamos a seguir viendo el video y vamos a mirar si la calidad ha empeorado o ha mejorado. Ok, me parece demasiado importante mencionar dónde y cómo vienen sus trajes de baño. Vienen en este bolsito, que aparte de ser diferente porque tiene un estampado, es diferente porque es como de una calidad un poquito mejor. Siento yo, o sea, sigue siendo plástico, pero siento que es un poquito como que más gruesecito. Algo que me gusta porque lo sigo usando es que vienen así como que por atrás son clear, así que puedo ver perfectamente qué trajes de baño hay adentro. Y ya que le hablé de la bolsita, que para el colmo es lo menos importante, vamos a hablar de trajes de baño. Realmente la calidad de Cupsheep siempre ha sido, oh my goodness, yo hablando de trajes de baño y mirando que en el frente se están tirando en la piscina y está haciendo un bendito calor, que me da deseo de usar los trajes de baño y bajar yo también. Pero nada, el punto es que la calidad de estos trajes de baño está súper, súper buena. Siempre ha sido muy buena, pero siento que últimamente, no sé si son ideas mías, está, creo que mejor. Miren qué hermoso está este traje de baño. Casi todo lo que pedí fue talle alto, no se asusten, no todo, quise variar. Pero la mayoría de cosas, porque no sé, llevo como que una obsesión últimamente, que me gusta que todo me quede como que bien juntito, para que se vea como que una figura más bonita. Y por cierto, hablando de figuras, eso ayuda bastante al cuerpo. Cuando son colores como oscuros por los lados, porque hace la ilusión de que tienes como que esto un poquito más recogido. Es un tip, ya que estamos hablando de trajes de baño, y este en específico me gustó por esto. Todos los trajes de baño, creo que todos, casi todos, fueron small. Este fue small. Y algo que me gusta bastante de los trajes, o sea, algo que yo siento que es un most have para mí en los trajes de baño, es que tengan esta esponjita por dentro. O sea, de verdad, un traje de baño para mí, tiene que tenerla obligatoriamente. Yo odio que yo me esté bañando y que de repente como que se me empiezan a rastrear los pezones. Yo sé que eso es sexy para muchas personas, pero a mí no me gusta que esto realmente me suceda. Así que a mí, obligado, tiene que tener esponjita. Y esto casi todos la tienen. Este que está aquí me gusta demasiado, porque dos razones. Bueno, una razón que vale por dos. Es reversible. Es como tú tienes dos trajes de baño, pero realmente solamente tienes uno. Es demasiado hermoso. Miren qué bonito es por la parte de atrás. Y miren qué bonito es por la parte de adelante. También me gusta este detallito que tiene aquí, como que se encoge y sí tiene el sello con el size, pero se corta. Y algo que me gusta, por ejemplo, de este tipo de blusas, es que también lo puedo usar fuera de la piscina, de la playa, o sea, para la vida real. Bueno, la piscina y la playa son la vida real. Pero ustedes entienden lo que yo les quiero decir. O sea, lo puedo usar para salir, hacer un outfit con él. A eso me refiero. Y este, obviamente también tiene esponjita. Y miren el panty, qué hermoso está. Este no está allá. Pensaba que sí era, pero no, no lo es. Miren qué lindo. Me encanta demasiado. Está súper, súper culta, de muy buena calidad. Y miren el sello de este cómo viene. Cómo es reversible, puedes cortar esto. Y estás ready to go. Yo nunca pensé decir esto, pero creo que este es mi favorito. Es que nunca pensé decirlo, porque es como un modelito tan femenino, tan de señorita. Pero creo que es exactamente eso lo que me gusta de este caje de baño. La verdad es que está demasiado, demasiado hermoso. Me gusta este, me gusta este topcito. Como que con estos vuelitos ahí. Siento que se ve súper, súper romántico. A pesar de ser un color como que azul. O sea, no es que el color azul no sea romántico. Pero si hubiese tenido este vuelito con rosado, hubiese sido súper, hiper, mega romántico. Así solamente es súper romántico. Está muy, muy bonito. Miren la parte de atrás. Es demasiado hermosa. Es como cruzadita. Obvio, tiene también sus esponjitas. La calidad está, señores, fenomenal. Me encanta demasiado. Me encanta la terminación. Aquí no hay un hilito por ningún lado. Está súper cool. Y si no mal no recuerdo. De los primeros haul que yo hice para Couch Sheep. Ellos vendían ropa. Pero, como que después hicimos una campaña de trajes de baño. Y después eran trajes de baño, trajes de baño, trajes de baño. Hasta que ahora la tienda solamente como que su foco principal son los trajes de baño. Siento que por eso ha mejorado muchísimo la calidad. Miren qué bonito está el panty del top. Que acabo de tirar, por eso miro para abajo. No se preocupen. El piso está limpio. Me gusta el drapeado. ¿Recuerdan que ahora sé decir esa palabra? Me encanta el drapeado que tiene aquí como que en los lados. Y este sí es talle alto. Está súper, súper bonito. Y hace que el cuerpo se vea como que más recogidito. Más recogidito. Es que la palabra está muy chiquita. O sea, más recogido. Ustedes saben, más bonito. Eso me gusta mucho. Resulta que con este traje de baño tengo como que una relación amor-odio. Y ustedes van a entender por qué. Es que es demasiado hermoso. Eso me hace amarro. Miren el panty. Qué bello está allí alto. Igualmente como... Ah, no, te lo tiene drapeado. Este lo que tiene es como una pequeña franjita. La pueden ver cosida ahí. Eso te ayuda, creo. A que tengo una mala pancita. Así que, bueno, te amo. Y además el estampado está demasiado hermoso. Junto y combinado con el top. Top, señores. Pero ahí viene la relación del odio. Porque es que el top siento que está súper... Queita, chile. Desnudarnos. Está muy pequeño. Me cubre, pero que sí siento que si hago un movimiento en falso se me va a salir todo. Entonces esa partecita no me gustó. Eso, al igual que los otros trajes de baño, también es size small. Solo que siento que la parte de abajo está perfecta. La de arriba corre muy pequeña. Así que, ojo con este modelito. Aunque en verdad está precioso. Para salir con el amarillo precioso. Miren qué hermosura de traje de baño es este. O sea, me encanta la formita que tiene arriba. Me encanta que esto se amarra. O sea, me encantó la idea como de que esto se amarra. Y alguien no me quiere dejar grabar. Es que me están llegando muchos mensajitos de ustedes. Cuando terminen de grabar, juro que los voy a ver y les voy a responder. Pero nada, el punto es que me encanta la idea. O sea, me encantó cuando lo vi. De que esto se amarrara. Solo que después me di cuenta que se amara justamente. Como que te deja el ombligo ahí afuera. Y yo no sé qué me pasa. Pero o me gusta enseñar el ombligo. O me gusta no enseñarlo. Pero esa partecita como de que todo te cerrará. Y los ombligos te sacan por ahí. Ay, después de esto no me mató. Pero el top está súper, súper hermoso. Y me lo voy a poner como quiera. O sea, solamente lo estoy diciendo. Como lo que al final no me terminó de matar. Aún así está demasiado hermoso. Miren, abajo tiene la misma forma. Como que aquí no se puede ver bien. Bueno, en la imagen lo pueden ver bien. Pero tiene esa forma así como que súper, súper cool. Miren el traje. O sea, el top. Está demasiado hermoso. Y pintándolo bien. Creo que sí puedo usar este top con el bikini anterior. Porque realmente el amarillo combinaba demasiado hermoso con ese panty. Y en verdad me daría miedo que se me salga una. Así que creo que voy a usar este top para ambos trajes de baño. Porque en verdad están hermosos. Y por cierto, como veo que se me está notando mucho eso. No piensen que me hice un nuevo tatuaje. Las personas que me siguen en Instagram. Vayan y síganme. Porque por allá yo pongo todo de mi vida. En serio, yo pongo todo. Grabo Demasiado Valentina. Grabo mi vida. Así que síganme por allá. Siempre se enteran de todo primero. Saben que fue que me quemé. Entonces no crean que fue que me hice como un barco. O algo así. Que es lo que parece. No señores. Es una quemada y dolió bastante. Y ya para terminar tengo este traje de baño de aquí. Que este sí es como una relación. De que me gusta menos de lo que me gusta. No. Me gusta menos que lo que me gusta. Sentirlo de crecioso. O sea, siento que me gusta menos que lo que me gusta. O sea, chile. Olvida. Y explica mejor lo que tú piensas en el traje de baño. Ok. El estampado. No tan mal. Pero no me mata. Me gusta que sea un panty talle alto. Eso está muy muy cool. Este no tiene drapeado. No tiene como cinturoncito. Como el otro. Ni nada. Es súper básico. Pero. Esto llama mucho la atención. Solo como que al final las rosas no son los míos. No me matan. Lo pedí realmente más por el top. Pero. No me gusta. Como que se vea que hay algo parado. Yo no sé lo que tengo con esto. Simplemente no me gusta que se vea así. Y este cuando te lo pones. Como que se hace una curvita por aquí. Que lo pueden ver en la imagen. Que como que se nota un poquito. Obvio. Eso no será impedimento para que yo deje de usarlo. Porque la verdad. Está súper súper cool. Está de muy buena calidad. También tiene esponjita. Y en verdad. De los trajes de baño. En sí. Yo puedo decir. Tal vez que no me gustó un diseño. O que no me gustó como me queda. Pero nunca podría hablar de la calidad. Porque la calidad está súper súper buena. Y. Ahora les muestro los accesorios. Que tengo que buscarlo. Y no recuerdo dónde los dejé. Así que. Regreso ahora. Ok. No fue para nada difícil. Ok. Estaba sobre mi mesita. Así que no fue tan difícil conseguirlos. Me enviaron estas pulsitas. Son tres. Miren. Esta es como de una luna. Con una cosita. Este tiene como. Este detallito aquí. Y esta es una hojita. Están súper cool. Solo que no sé si realmente debería usarla en agua. O sea. Porque se pueden poner feas. En verdad. No tengo idea de qué tipo de cuidado tengo que darle a estas. Y por último. Tengo estas dos. Que están súper súper bonitas. Se ven como que tan delicadas. Pero vuelvo a lo mismo. No sé si realmente pueda mojarlas. La verdad es que creo que no. Pero de que están muy bonitas. Están muy bonitas. Así que me las pondré fuera del agua. Porque están lindas. Y no quiero dañarlas. Y nada señores. Que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Suscríbanse. Dejen un like. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo los quiero mucho mucho. Bye.